Se marchó lejos de su casa, con el corazón en rodaje, a cambio de ser pasaje, venió su alma al diablo. Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alejos, alguien le dio noticias para ver de su pueblo naranja. El pecado de ser africanos en Madrid, abre los ojos para ver que no llega el sol allí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil, señala con su piel, hay un mismo corazón. Si la luna está de su tarde, por ventura tendrá su cama, hecha de hojas y ramas en la plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias para ver de su pueblo naranja. El pecado de ser africanos en Madrid, abre los ojos para ver que no llega el sol allí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil, si miras bajo su piel, hay un mismo corazón. El pecado de ser africanos en Madrid, abre los ojos para ver que no llega el sol allí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil, si miras bajo su piel, hay un mismo corazón. El pecado de ser africanos en Madrid, abre los ojos para ver que no llega el sol allí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil, si miras bajo su piel, hay un mismo corazón.